bueno hoy os mostramos un reportaje en chiclana y vamos a ver un poquito chiclana vamos a poner su gastronomía y por supuesto hay que alojarse donde nos alojamos pues nos alojamos en un chale un chale maravilloso que está muy bien ubicado y que tenemos muchos pinares muchas cosas tranquila zona verde bueno aquí tenemos a la propietaria que es isabel domingue ella muy conocida en ella porque también ha estado trabajando muchos años la restauración con un restaurante propio en la playa y bueno pues ha decidido relajarse está aquí tranquila y la verdad que nos sentimos súper a gusto isabel domingue bueno en primer lugar muchas gracias te doy la enhorabuena por este chalet tan bonito en chiclana en una zona tan buena y bueno que unos vecinos estupendo que lo hemos visto y lo hemos hablado con ellos cuéntame un poquito cómo surge el proyecto pues hace dos años me vine a chiclana cuando sabéis que cerramos el chiringuito el arenal y estuve aquí me encantó las zonas verdes las playas la gente me ayudaron mucho al principio mucha gente súper y conocí estas tierras y decidí invertir y todo lo que he hecho toda mi vida pues aquí en chiclana se queda y se va a quedar que la verdad que estando aquí es que te enamora es que ya vamos ya estamos pensando ya en venir aquí contigo porque es muy bonito vamos a conocer porque es un chalet que se alquila también para eventos para venir una semana un quince días un mes incluso cuéntame un poquito pues si construimos una casa con tres habitaciones con sus baños su piscina mi familia como siempre sabéis me ha ayudado mucho me han venido a apoyar me ayudaron en el proyecto y bueno resultó más bonito y mejor de lo que yo iba a pensar no y decidí pues darle un bienestar al turismo y al que quiera venir a chiclana ofreciendo esta casa tan linda que he hecho con todo mi corazón tiene todas las comodidades súper de una barbacoa enorme y baño exterior también después ha servido tanto dentro como fuera y bueno es una cosa una casa muy cómoda y aquí los espero aquí los espero ya lo has probado además de una piscina estupenda donde esa zona de barbacoa que esté independiente de la casa pero dentro de la casa y que es como otra casa porque tiene todo servicio y todo para no te vas si no quieres en la casa no la piscina maravillosa y si te digo la cocina que bien lo tienes con todo preparado y con todos los enseres además no falta detalle de nada si a la gente que ha estado ya me lo han dicho y bueno yo sabéis que lo que hago me gusta hacerlo bien top top tengo una cocina preparada para eventos es industrial es moderna pero es industrial todo a lo grande y la idea es esa alquilarla por semanas por quincenas si alguien quiere un cumpleaños un bautismo una comunión yo hago el catering como sabéis soy hostelera de toda la vida y aquí pues de nada de venir pero fijaros que tranquilidad que estamos escuchando los pajaritos todo el tiempo de que hemos venido y bueno y para aparcar ni os preocupéis también tenemos fijaros que espacio para aparcamiento o sea que tranquilamente aquí si caben hasta seis coches sí sí porque una fiesta ya sí sí la piscina que tiene luces de colores y todo sí esta noche esta noche vamos también a estar ahí nosotros un ratito y además tenemos unos vecinos estupendos que son todos hortelanos y les encanta el ruido les encanta que yo esté aquí que le doy un poco de vida a toda esta zona la playa está cerca no tenemos antipetri la barrosa que son playas maravillosa cuatro minutos de la barrosa y a unos diez minutos del puerto de santipetri a 20 minutos del puerto de conil que también el camino a conil es precioso saliendo de chiclana por los hoteles las playas es una maravilla están los pinares lo vais a ver bueno el que conozca chiclana lo sabe que es como el caribe es una cosa hermosa sí bueno la verdad que que quiera por ejemplo que quiera ver cosas conciertos hay conciertos el cfm museos son diferentes también zona termal si hay las salinas de visitar también que es una zona natural hermosa el camino a santipetri los esteros luego en primavera cuando hay la emigración de las aves ahí en los esteros en la playa se ve una cosa increíble es un sitio natural tranquilo no se construye nada por encima de dos pisos lo habéis visto aquí en la playa es un sitio que todavía se conserva muy natural como no es normal en casi ningún lado ya pues aquí sí en chiclana de la frontera cádiz vamos a dar una huertecita por chiclana y vamos también a ver la casa primero vamos a ver toda la casa pasa con nosotros y ahora y saber nos va a dar los datos donde si queréis reservar tenéis una fiesta o algo que celebrar veniros aquí que os va a encantar y va a ser inolvidable vamos a pasar a la casa es lo que intento que las visitas que sean inolvidables cariño me llevas el delirio bueno y saber y para reservar porque habrá personas que están viendo este reportaje de chiclana calmaja de museo hay muchas cosas barnearias hay muchas cosas que visitar y luego como la casa de isabel para relajarse casa isabel un contacto donde reservamos pues puede llamar directamente a mi 633 155 109 mismo teléfono como ahora en casa de isabel chiclana de la frontera cádiz bueno una posiciona puntualidad que si venís aquí no venís a mí con carne con verdura con larga y un mercado sabes que mercado tenemos en chiclana y una huerta que es la alta casa y la huerta de aquí y la huerta de aquí el marijito del mercado que está faltario y hasta ahorita mañana os voy a poner también la gente y aquí al barrio puerto de huerto al plato directamente ¿no? bueno salud por una temporada maravillosa y con alejandro alejandro que ayuda mucho un amigo que me ayuda mucho por un alejandro de tu vida por un alejandro de tu vida que ayuda mucho salud salud en una ocasión de felices vacaciones bienvenidos a chiclana visitamos chiclana de la mano de una querida amiga y empresaria isabel domínguez propietaria de un maravilloso chalet vacacional donde nos alojamos para pasar un fin de semana está totalmente equipado con tres dormitorios con baños salón comedor cocina y un gran patio con barbacoa piscina y aparcamiento en una zona muy tranquila y ya una vez instalado comenzamos la ruta por el centro de la ciudad una parada en el mercado de abasto muy concurrido con una gran variedad de pescados y marisco a un buen precio en frente del mercado la oficina de turismo donde pudimos ver el museo de las muñecas la entrada es gratuita y el personal muy amable nos pareció muy interesante los edificios religiosos la iglesia de san juan bautista sant elmo iglesia de jesús de nazareno y ermita de santa ana salimos del centro de la ciudad para ver las extensas playas de arena fina la barrosa y la playa de santipetri con su interesante puerto deportivo y llegó la hora de hacer una parada gastronómica deliciosos chicharrones de lo de sergio y marina el timón con diferentes ambientes bodegas y barcos de decoración el tergal en conil con sus pinos y anclas y muy buen pescado y el cirilo con sus tortillas de camarones finalizamos nuestras minis vacaciones y volveremos para seguir celebrando nuestra amistad de tantos años en una carita los dos haciendo fotos bonitas los dos una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez otra tarde se cerquita de ti te vuelvo a tener me parece mentira que estés aquí conmigo no olvidaré la vida lo gratuito que tú y yo vivimos en una carita los dos haciendo fotos bonitas los dos jugando con las olitas las olitas otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez wow wow wow